Uno de los secretos mejor guardados de toda América es la cocina ecuatoriana. Yo realmente adoro la cocina ecuatoriana. Y hoy les voy a enseñar a hacer un ceviche ecuatoriano de camarones. Es un ceviche que se hace en jugo de naranja, ketchup, distintos vegetalitos. Es espectacular y además, miren qué curioso, se le ponen lo que los venezolanos llamamos cotufa, o palomitas de maíz, o pochoclos, o como le digan en su país. ¿Quieres votar para escoger los temas de sobremesa en vivo que hago los sábados? ¿Tener la información antes que los demás? ¿Tener descuentos cuando tengamos pronto los talleres de cocina? Todo eso es posible gracias a tu apoyo si te conviertes en miembro, y además siendo miembro nos ayudas a crecer. Y es así de fácil. Entra a mi canal y conviértete en miembro. En el momento del estreno de este capítulo que estoy grabando, seguramente nosotros seremos cerca de 400.000 suscriptores en este canal. Imagínense. Y seguramente si usted ve este programa, tiempo después seremos más. Qué agradecimiento tan grande tengo por ustedes los que se suscriben. Por favor, sigamos promocionando este canal, porque esto es todo un proyecto cultural. A partir de eso, ustedes pueden ser miembros, pueden mirar. Hagamos estadística detrás de este canal. Y hoy, una vez que les digo eso, vamos a empezar a pensar cómo vamos a hacer este ceviche ecuatoriano. Como les decía yo en la introducción, yo soy un verdadero amante del Ecuador. Debo haber ido, no sé, 10 veces a Ecuador. Soy muy amigo de Henry Richardson, que es un cocinero muy famoso allá. De hecho, fue el que me enseñó a hacer esta receta, que es tradicional del Ecuador. Y uno de los orgullos del Ecuador es esto que yo tengo acá, los camarones. De hecho, este está chiquitito para el estándar ecuatoriano. Lo primero que les quiero enseñar a ustedes es cómo pelar correctamente un camarón. Porque aunque pareciera obvio, no necesariamente todo el mundo lo sabe. Varias recomendaciones. Una, vean que los tengo con hielo. Eso es muy importante. Mantener las cadenas de frío, en el caso de los mariscos, es crucial. Aquí tengo unos ya pelados, porque para adelantar la receta, con hielo, como lo están viendo ahí. Es un error tener camarones, empezar a pelarlos y que se vayan calentando. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene aquí medio kilo de camarón. Mientras los vas pelando, se van calentando. Cuando llegas al último, tienes pelados acá calientes y el último también caliente. Y has roto cadena de frío. Muy importante lo que les dije. El siguiente punto, técnicamente hablando. Ustedes tienen acá, que pueden ver lo que llaman el coral, que es esta parte de la cabeza, que es muy gustosa. Esta parte de la cabeza del camarón. Mi recomendación es que no halen la cabeza, sino partan la cabeza. Es decir, ponen el pulgar acá y literalmente parten la cabeza así. De esa manera, todo lo que era coral, que le dice uno, queda dentro de la cabeza. Y esto se puede usar después para caldos, se puede hacer aceites aromatizados, un sinfín de cosas. Es decir, esto vale oro, esta cabecita que yo dejo ahí. De haberla halado, lo que hubiese pasado es que todo lo amarillo queda de este lado y al lavar el camarón, lo pierdo. Por eso es importante partirla. Siguiente punto, por donde están las patitas, que ahí se puede ver claramente donde están las patitas, uno con los dos pulgares abre ahí, justamente por el lado de las patitas. Es decir, usando los dos pulgares, va pelando. Como yo les estoy mostrando acá, que voy pelando el camarón. Así se pela. Un camarón pequeño, un langostino, cualquiera de ellos es bastante fácil. Ahí lo pueden ver como lo estoy pelando. Y todo esto que yo lo estoy quitando, así la caparazón propiamente del camarón, también me sirve para hacer los caldos, aceites, etc. La última parte de acá, uno la parte con cuidadito, con los dos pulgares, así como acabo de hacer acá, que lo pueden ver bien. Y aquí sí es muy importante, uno decide o dejarle esta puntita de acá, que a mí no me gusta mucho porque ella puya y puede ser peligroso, o hacer lo que yo voy a hacer, que es que uno agarra el extremo de la cola y lo ala con cariño, así con delicadeza, uno se acostumbra a hacer esto con rapidez, de tal manera que puede pelar hasta la colita. Miren cómo quedó totalmente pelada la colita del camarón. Finalmente, e insisto, la cabeza partida y toda la caparazón son un tesoro, por el lomo, uno puede reconocer el lomo fácilmente porque al sostener el camarón él hace esta concavidad, él hace así, esta curva, perdón, así. Es decir, si lo pusiera al revés sería lo mismo. Entonces, por el lomo yo hago una incisión con el cuchillo corta, así, y van a ver que al hacer la incisión está como su aparato digestivo, que en el caso este la tiene chiquitita, que es esta línea negra que se le está viendo acá. Esa, uno después bajo el chorrito del agua, la saca, que es esto que estoy sacándole acá, y queda completamente limpio el camarón. Así se pelan los camarones. Déjenme lavarme las manos y arrancamos con la receta propiamente. Yo tengo acá cebolla porque yo voy a hacer lo que en cocina se llama un caldo corto. Y tengo un ají, en este caso un ají que apenas pica, que es lo que llaman en Chile, ají cristal, pero el que tengan ustedes. Inclusive puede ser ají dulce si estuvieran en Venezuela, e inclusive puede ser pimentón. Lo colocamos en agua y esto es lo que un cocinero llamaría un caldo corto. Técnicamente uno lo llama corbuillon. Ahí, en ese caldo corto, ojo, estoy haciendo la receta tal cual como me la enseñó el chef ecuatoriano Henry Richardson, tal cual. Una vez que hago el caldo corto, lo voy a aromatizar, con lo que técnicamente uno llamaría un sachet de pis, un grupo de, un bouquet garni y un sachet de pis, o sea, especias y hierbas. Le pongo laurel y le pongo un poquito de semillas de cilantro y un par de clavitos de olor. Y aquí los pueden ver que tengo en mi mano un par de clavitos de olor también. Entonces ponemos el clavito de olor, la semilla de cilantro, y lo que estoy haciendo es, mira, ya huele, rico. O sea, eso es lo bueno de los corbuillon. Ya agarra, obviamente, muchísimo aroma el agüita esta que yo tengo acá. Y ahí, en ese caldo, yo voy a blanquear justamente estos camarones, que obviamente ya los tenía pelados, con la técnica que yo les acabo de enseñar a ustedes. Tengo acá camarones que están fríos, he mantenido mi cadena de frío. Y una vez que los ponga ahí, oye, cuenten máximo un minuto, porque además va a tener como una pequeña segunda cocción, máximo un minuto. Depende del tamaño del camarón y depende de cómo le guste a usted, porque aquí no hay fórmula. Hay gente que le gusta el camarón medio crudón todavía, en mi caso. Hay gente que le gusta el camarón que esté muy bien cocido. No hay fórmula. O sea, al final uno termina cocinando como le gusta comer a uno. Yo odio cuando los chefs imponen la manera en que se debe comer. Entonces colocamos rápidamente los camarones aquí para que se cocinen. Ya estaban pelados, ya estaban limpios. Contamos, como les digo yo, un minutico. Y los voy a sacar y entonces los voy a enfriar rápidamente. La razón para enfriarlos rápidamente es que ellos sí no mantendrían calor y seguirían cocinándose. Uno los enfría para parar el punto de cocción que uno logró en ese momento. Le damos las manos y los sacamos. Y cuando un camarón está bien cocido, como este, que apenas se le dio como un golpe de temperatura, y se pasó por agua fría, yo me voy a comer uno. Es crujiente, aunque suene raro decírselo. Suena. No es gomoso, no es un puré. Queda perfecto cuando se cocina así. Ahora nos vamos para el ceviche. Para el ceviche yo tengo una ollita. Déjame quitar esta donde hice los camarones. Y voy a entibiar, ni siquiera hervir, jugo de naranja. ¿De acuerdo? Obviamente, mientras mejore el jugo de naranja, mejore el ceviche. Es decir, ¿qué es un mal jugo de naranja? Uno que sepa jugo de naranja artificial, así de pote. ¿Qué es un muy buen jugo de naranja? El más natural que ustedes puedan tener. Entonces, yo voy a entibiar, insisto, no hervir. Y mientras tanto, corto una juliana de cebolla morada. Bien finita. Es decir, esto que estoy haciendo acá, que es cortar juliana. Entonces, lo único es, que para que quede bonito esto, háganlo con cariñito, de tal manera que la juliana les quede bien fina, que les quede bien delgadita la juliana. Háganlo con cariño, eso es todo. Apenas entibí el jugo de naranja, no es que lo calenté demasiado. Y ahí, dentro de ese jugo de naranja caliente, coloco mi juliana de cebolla. Esta que tengo yo acá. ¿Y por qué uno pone la cebolla ahí directamente en el jugo de naranja? Porque es que la cebolla morada reacciona súper bien con los medios ácidos. De hecho, uno escabecha la cebolla morada. Ustedes hagan la prueba. Un día agarren cebolla morada en juliana, y la ponen solamente en jugo de limón. Y ella se va poniendo como rosada y de un sabor muy, muy agradable. Entonces, en el fondo, eso es lo que estoy haciendo acá con esta marinada. Agarran un ají. Nuevamente, en este caso voy a agarrar el mismo ají cristal, que es muy típico acá de Chile, este tipo de ají. Cuando digo de Chile, me refiero del país Chile. Pero, ustedes pueden agarrar, vuelvo a insistir, hasta pimentón. Claro, lo ideal es que agarren algún ají que pique algo. Hay un ají que, por ejemplo, uno le dice ají peruano, que es el ají amarillito típico, el típico con que se hace la pasta amarilla de los peruanos. Le sacan bien la semilla. Eso lo deciden ustedes, que tan picante lo quieren, o si no lo quieren picante, etc. Pero tiene que tener el aroma del ají, sí o sí. Y una vez que le quite bien semillas, igualito. Voy a cortar una juliana muy fina e igualito la voy a meter en el jugo de naranja que apenas le había dado un golpecito de temperatura. Juliana muy fina. Ahí está. Con cuidadito, bien fina la juliana. De nuevo, también para que se escabeche un poco en el jugo de naranja. Y ahora le vamos a agregar algo que es fundamental para este ceviche, que es ketchup. Ketchup, ketchup, ketchup. Simplemente que le dé un tono. Es decir, háganlo al ojo por ciento. Voy a agarrar una buena cucharada de ketchup así. Se la mezclo aquí al jugo de naranja. Como ven acá. Y realmente yo lo hago por color. Que quede, este es el color. Exactamente este color que están viendo acá. Del jugo de naranja con la ketchup. Es más o menos el color que tiene que agarrar la mezcla de marinada de mis camarones. Y ahí, eso lo pasamos por un buen bol. Y en esto, en esta mezcla, voy a marinar mis camarones. Como esto no está caliente, caliente, los camarones ya no se van a cocinar más. Sino que simplemente se van a marinar. Ponemos ahí, en esa mezcla, los camaroncitos. Ahí está. Helados, porque de hecho están helados, se me congeló la mano. Mezclamos bien. Cosa que se marinen bien en esta mezcla. Y a esta mezcla hay que ponerle un poquito de sal. Eso ya yo lo voy a probar en este momento. Limón, cilantro y perejil. ¡Súper! Una de las cosas chéveres, además de este ceviche, es que como no es pescado, que se sigue cocinando y el pescado, cuando tiene mucho tiempo ya en la marinada, se pone como muy antipático de textura. El camarón aguanta. Es decir, un ceviche camarón incluso aguanta de un día para otro perfectamente. Ustedes agarran ahora, el momento en que ya se lo están sirviendo a sus invitados, agarran esta mezcla que tengo acá, con todas las cosas ricas, como la tengo aquí, le ponen un poquito de, obviamente, de líquido. De hecho, tiene que quedar como medio soposo. Así como lo estoy haciendo ahí. Y aunque ustedes no los crean que les parece raro, pero es lo más sabroso del mundo, el ceviche en Ecuador se le pone también lo que los venezolanos llamamos cotufa, lo que le dicen palomitas de maíz y otro, lo que le dicen cabritas también, como le dicen acá en Chile, como le digan, popcorn, etc. Pero claro, esto va a hidratar. Entonces no es que uno le pone eso desde el principio, sino que la persona se lo coloca a medida que está comiéndose el ceviche y la combinación es demasiado buena. Así que, no solamente los invito a hacer este ceviche ecuatoriano, sino a investigar cómo es la comida de Ecuador, que es una comida fabulosa. De hecho, debe ser el país que tiene más sopas pensadas y desarrolladas que yo conozca en cualquier lugar del mundo. Yo me quedo aquí comiendo, y en honor a un país que amo tanto como Ecuador, este ceviche ecuatoriano. Aquí cociné una receta inspirada en un país que quiero mucho como es Ecuador, pero que hay gente de todos los países en esta comunidad. Si usted que me está viendo en este momento es de cualquier país, dígame qué receta de su país le gustaría ver en este canal de YouTube que yo voy a hacer el trabajo de investigar.